Hola a todos, bienvenidos al rinconcito creativo de Nessie En el tutorial de hoy os voy a enseñar como hacer este organizador de escritorio con forma de casita realizado con cartón Una bonita y práctica idea para reciclar las cajas que tengamos en casa y darle una nueva vida Y que estoy segura que encantará a los más peques de la casa Como podéis ver, tiene muchos compartimentos, por lo que podemos almacenar un montón de cositas de nuestro escritorio O también podemos utilizarlo para guardar otras cosas como maquillajes, bisutería Solo tenemos que saber que uso queremos darle y ponernos manos a la obra Así que sin más, empezamos Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Cartón Goma eva de colores Papel decorado Cinta adhesiva decorativa Tijeras Cúter Regla Un rotulador Pistola de silicona caliente Cinta de papel adhesiva Y silicona fría Para empezar vamos a pasar la plantilla que os dejo en la cajita de descripción a cartón A esta pieza, que la vamos a llamar A, vamos a hacerle una marca a los 17,5 cm de altura Y vamos a cortar con el cúter para separarla en dos piezas En la pieza superior, con forma de triángulo, vamos a hacer una marca a la mitad de la base Dejando medio centímetro, vamos a trazar un rectángulo de 6,2 x 4,2 cm Con la ayuda del cúter, vamos a cortar y a sacar el rectángulo que hemos marcado Con cinta adhesiva decorativa, vamos a cubrir los cantos de las dos piezas de cartón que tenemos De la pieza inferior con forma de rectángulo, vamos a cubrir el canto superior, el inferior y el derecho Y de la pieza superior con forma de triángulo, cubriremos todo el perímetro, así como el contorno de la ventana que hemos sacado Vamos a cortar un rectángulo de 9,5 x 18 cm de altura, que llamaremos pieza E Y le vamos a forrar el lateral izquierdo con cinta adhesiva decorativa Ahora vamos a unir la pieza E con la parte inferior de la pieza A con cinta adhesiva de papel Dejando entre las dos piezas, medio centímetro aproximadamente, para que entre ellas puedan formar un ángulo de 90 grados Vamos a repetir el procedimiento por la parte trasera de las dos piezas Para reforzarlo, yo voy a poner tres capas de cinta adhesiva de papel por ambas caras Ya que esta cinta adhesiva es la que hará la función de bisagra del primer compartimento En un trozo de goma eva amarilla vamos a trazar el contorno de las dos piezas Y los vamos a cortar A continuación lo pegaremos con la ayuda de la pistola silicona caliente sobre las piezas de cartón Vamos a repetir el mismo procedimiento con la parte superior de la pieza A Recortaremos el contorno en goma eva Y luego lo pegaremos con la ayuda de la pistola silicona caliente Para la cara trasera de la pieza inferior A, he elegido este papel decorado Voy a trazar su contorno sobre el papel Lo voy a recortar Y luego lo voy a pegar con silicona fría Ahora voy a sombrear todo el contorno de las piezas forradas con goma eva Con la ayuda de un rotulador Para ello pasaré el rotulador por todo el perímetro E iré frotando con un trocito de goma eva Hasta que la tinta se vaya difuminando Para forrar la cara trasera de la pieza A y Yo he elegido este papel Repetiremos la misma operación Repasaremos el contorno de la pieza sobre el papel Lo recortaremos Y luego lo pegaremos con silicona fría Con la misma plantilla que cortamos la pieza A Vamos a cortar otras dos piezas de cartón La B y la C Ahora vamos a marcar dos puntos Uno a los 12 centímetros desde la base Y otro a los 6 centímetros desde la base Los puntos que hemos marcado Vamos a trazar dos líneas en horizontal De 2 centímetros de ancho Luego hacia arriba Haremos dos líneas en diagonal También a 2 centímetros de altura Desde la línea horizontal Con la ayuda del cúter Vamos a cortar tal y como se ve en el vídeo Ahora vamos a comprobar Que las muecas de las dos piezas Quedan a la misma altura Con la ayuda de un palillo A continuación Vamos a forrar con cinta adhesiva decorativa El contorno de las dos piezas Incluyendo las muecas que hemos hecho Ahora vamos a forrar La cara delantera de la pieza B Con el mismo papel Que la cara trasera de la pieza A Para ello Marcaremos el contorno De la pieza sobre el papel decorado Lo recortaremos Y lo pegaremos con silicona fría ¡Gracias! ¡Gracias! La cara trasera de la pieza B Y la cara delantera de la pieza C La forraremos con el mismo papel decorado Para ello repetiremos el mismo proceso Que la vez anterior Repasando el contorno De la pieza sobre el papel decorado Lo recortamos Y lo pegamos con silicona fría A continuación Vamos a proceder a forrar La parte trasera de la pieza C Y esta vez Lo volveremos a hacer Con goma eva amarilla Para pegar la goma eva al cartón Yo prefiero utilizar La pistola de silicona caliente Vamos a asombrar el contorno de la goma eva Utilizando el rotulador rosa Para ello pasaremos el rotulador por el perímetro Y lo difuminaremos con un trocito de goma eva Vamos a cortar un rectángulo de cartón De 9,5 x 18 cm de altura Que llamaremos pieza J Forraremos el canto superior Y los dos cantos laterales Con cinta decorativa Y vamos a forrar su cara delantera Con el mismo papel decorado Que la cara trasera de la pieza I Ahora vamos a forrar La otra cara de esta pieza Con goma eva amarilla Para ello Repasamos el contorno Cortamos Y lo pegamos Con silicona caliente Sombreamos de nuevo Todo el contorno De la pieza de goma eva Vamos a cortar Otro rectángulo de cartón De 9,5 x 24 cm A esta pieza la llamaremos G Y vamos a forrar El canto superior Con cinta adhesiva decorativa Para forrar la cara delantera De esta pieza Yo he elegido este papel decorado Y volvemos a repetir La misma operación Repasamos el contorno De la pieza sobre el papel Lo recortamos Y lo pegaremos Con silicona fría Vamos a cortar Un rectángulo de cartón De 26 x 25 cm Esta se llamará La pieza D Y será La base de la casa Vamos a hacer Dos marcas A los 10 y a los 10 cm Y medio Y repasaremos Con el cúter Pero sin llegar A cortar del todo Ya que lo que queremos Es hacer una guía Vaciando la primera capa Del cartón Hasta la mitad Para introducir La pieza B Con la ayuda del cúter Y con mucho cuidado Vamos a ir vaciando La primera capa Del cartón Vamos a forrar Con papel decorado El primer tramo De la pieza D Para ello Yo he utilizado El mismo papel decorado Que utilicé Para forrar La pieza G Ahora vamos a hacer Otra marca Medio centímetro Y vamos a repetir La operación anterior Vaciando Con mucho cuidado La primera capa De cartón Vamos a forrar Con papel decorado El rectángulo Que nos queda Entre las dos guías Para ello Tomaremos las medidas Y las pasaremos Al papel decorado Después Pegaremos el papel Sobre el cartón Con silicona fría La parte trasera De la pieza D La vamos a forrar Con goma eva rosa Para ello Repetimos la misma operación Repasamos el contorno Sobre la goma eva Lo recortamos Y lo pegamos Con silicona caliente Ahora vamos a pegar La pieza B Sobre la primera guía De la pieza D Para ello Voy a utilizar Silicona caliente A continuación Vamos a pegar La pieza J Tal y como se ve En el vídeo Teniendo en cuenta Que el canto Que no lleva cinta decorativa Quede hacia abajo Y la parte Que lleva la goma eva Quede hacia afuera Ahora vamos a pegar La pieza I Que va unida A la pieza inferior Para ello Vamos a poner Silicona caliente En el lateral Y en la parte inferior De la pieza I Ahora vamos a pegar La pieza G Tal y como se ve En el vídeo Teniendo en cuenta Que la parte Que lleva el papel decorado Queda hacia abajo Y el canto Que tiene la cinta decorativa Queda hacia afuera Utilizaremos La pistola De silicona caliente Y lo pegaremos Al fondo Y a los laterales Vamos a pegar La pieza superior A Sobre la pieza G Lo pegaremos Justo En el filo Y por último Y por último La pieza C La vamos a pegar En la segunda guía De la pieza D También utilizaremos La pistola De silicona caliente A continuación Vamos a cortar Un rectángulo De cartón De 15 por 18 centímetros Que llamaremos La pieza K Y la vamos a forrar Por una de sus caras Con el mismo papel decorado Que la pieza D Para forrar La otra cara De esta pieza Yo he elegido Este papel decorado Y vamos a repetir La misma operación Repasando el contorno Sobre el papel decorado Lo cortamos Y lo pegamos Con silicona fría Vamos a cortar Otro pángulo De cartón De 15 por 24 Que llamaremos La pieza H Y vamos a hacer Una línea Que la divida Justo a la mitad Ahora vamos a forrar Solo una de las mitades Con este papel decorado Para ello Repasamos el contorno Lo cortamos Y lo pegamos Con silicona fría Se me olvidó Comentaros En el paso anterior Que el canto De la parte Que va forrado Con papel También tiene que ir Tapado Con cinta decorativa Ahora vamos a forrar La otra cara De esta pieza Con el mismo papel Decorado Que elegimos Para la cara trasera De la pieza G Cortaremos Otra pieza De cartón De 8,5 por 15 centímetros Que llamaremos Pieza H1 Vamos a forrar Con cinta decorativa El canto superior Y con el mismo papel decorado Que la mitad De la pieza H Vamos a forrar Una de sus caras Ahora vamos a pegar Cada pieza En su lugar Primero La pieza K Que va pegado Sobre la pieza D Atravesándola Justo En el centro Una vez Esté bien pegada La pieza K Vamos a pegar La pieza H Esta La vamos a pegar Con la parte Que está La mitad forrada Hacia arriba Para pegarla Pondremos silicona fría Sobre la parte superior De la pieza K Y en los laterales De la pieza H Ahora vamos a pegar La pieza H1 Sobre la pieza H Atravesándola Justo En el medio Así es como Tiene que ir quedando La estructura De la casa Vamos a cortar Dos rectángulos De cartón Uno de 9,4 x 9 Y el otro De 6,5 x 9,4 Del más grande Vamos a forrar Uno de los cantos Con cinta adhesiva Decorativa Para forrar Estas dos piezas Yo he elegido Este papel decorado De ambas piezas Forraré Solo una de las caras Para hacerlo Repetiremos El procedimiento De siempre Marcaremos el contorno Lo cortaremos Y lo pegaremos Con silicona fría Estas dos piezas Estas dos piezas Irán colocadas En la estructura De la casa Tal y como se ve En la imagen Antes de pegar Las piezas Vamos a forrar El cuadrado Que quedará A la vista De la pieza G Para ello Tomaremos las medidas Y cortaremos Un trozo Del mismo papel Decorado Para posteriormente Pegarlo con silicona fría Ahora si vamos a pegar Las dos piezas Si observáis Estas dos piezas Están pegadas Formando escuadra Para tapar El hueco De la ventana De la pieza A De la cone Para hacer cada cajón necesitaremos 5 rectángulos de cartón De cada uno de ellos voy a dejar la medida en la cajita de descripción Llamaremos a las piezas O, P, Q y R A la pieza O vamos a forrar de todos sus cantos con cinta de seo decorativa Vamos a forrar los cantos superiores de las dos piezas P Así como de la pieza R Ahora vamos a empezar a forrar con papel decorado las piezas Primero empezaremos por la pieza Q De la cual forraremos una sola cara Como veis esta vez he optado por pegar primero la pieza de cartón Sobre el papel decorado con cilipona fría Y luego recortar el contorno con un cúter Vamos a repetir el procedimiento con las dos piezas P De ellas vamos a forrar sus dos caras con el mismo papel decorado Y volveremos a hacer lo mismo con la pieza R Forrarla por sus dos caras con el mismo papel decorado De la pieza O con este mismo papel vamos a forrar solo una de sus caras Para la cara que nos queda sin forrar de la pieza O Yo he elegido este papel decorado Para montar la estructura del cajón vamos a pegar las dos piezas P en los laterales más cortos de la pieza Q Para ello yo voy a utilizar la pistola de silicona caliente La pieza R la vamos a pegar justo entre las dos piezas P y encima de la pieza Q Y para pegar la pieza O vamos a poner silicona caliente en el contorno de las dos piezas P y de la pieza Q Y vamos a pegarla justo encima Para rematar bien el cajón voy a poner cinta adhesiva decorativa en las dos esquinas traseras del cajón En las que se ve el canto del cartón Y para terminar el cajón solo nos queda cubrir con papel decorado la parte inferior del cajón Para ello pondré silicona caliente, lo pegaré sobre el papel decorado y lo cortaré con el cúter Para terminar de rematarlo bien vamos a poner un trocito de cinta adhesiva decorativa en la parte trasera del cajón Y así quedará nuestro cajón terminado Para nuestro organizador vamos a necesitar tres cajones por lo que tendremos que repetir esta operación dos veces más Y hasta aquí la primera parte del tutorial Para que no se hiciera muy largo he dividido el vídeo en dos partes Así que si os ha gustado y queréis ponerlo en práctica no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal para no perderos los próximos tutoriales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Que paséis un feliz día